Controlamos la línea de larga distancia, es decir, lo nacional, ¿verdad? Aparte hacemos controles en ruta de carga. Con respecto a los micros, ¿cuál es el control que hacen? Los micros, bueno, se controla todo el micro, porque priorizamos la seguridad de las personas. Se controlan ruedas, se controlan los vidrios, se controla iluminación, aire acondicionado, baño, que funcionen los baños, y el tacógrafo y la libreta de los choferes. Es decir, pueden trabajar 16 horas y rigurosamente tienen el descanso de 12 horas. ¿Cuántos colectivos no cumplieron con los requisitos indispensables para justamente salir a ruta en los últimos, por lo menos en los últimos días de la temporada? Mirá, en lo que va del mes hay 6 coches que fueron retenidos por distintas causas. Eso en lo que corresponde al colectivo. Y en lo que es carga llevamos 22 vehículos en lo que va del mes. ¿Cuáles son las irregularidades que se encuentran? Y la irregularidad puede ser el tema tacógrafo. ¿El exceso de velocidad? Sí, o que no tengan el disco, que no les han cambiado el disco. Es decir, pueden ser varias las irregularidades. ¿Y cuál es la sanción que le aplican a la empresa? Bueno, el coche es retenido y después tiene que hacer el trámite para liberarlo. ¿Habrá esa cantidad de vehículos que se les impidió la salida? Sí, sí, sí. Directamente viene el coche. Se baja el pasajero y el coche se lleva. ¿Hay muchas quejas de los pasajeros? Mirá, normalmente es el horario de salida más que nada. Pero no tanto, no tanto. Si los coches vienen, normalmente están bastante, están buenos. ¿El coche se hace en la terminal de ómnibus o también se hacen los peajes de los micros? No, se hace en la terminal de ómnibus con los coches que entran en la terminal. Y si hay algún coche que no pasa por la terminal, se lo controla en el peaje.